Ciudadanos consultados por The Último Minuto aplaudieron la iniciativa sometida por el Senado de la República para declarar al fenecido artista Johnny Ventura como padre del merengue dominicano. Los fanáticos del caballo mayor, quien falleció el pasado miércoles a causa de un infarto, dijeron que ningún cantante criollo ha puesto en alto la bandera dominicana como lo hizo Ventura. Bueno, para mí Johnny Ventura fue un gran amigo porque fui amigo personal de él, un gran artista y un gran hombre que como ese yo creo que no nacerán en la tierra por último estos 100 años. Y todos los merengues de él me gustan bastante. Y creyero que Dios lo tenga en gloria allá arriba en su mejor morada, el padre del merengue dominicano. Un hilo del pueblo. ¿Debería ser considerado como el padre del merengue? Claro que sí, que declararlo. Así mismo, en nuestra encuesta de las redes sociales, los usuarios de Instagram favorecieron la iniciativa con el 93% de los votos a favor, ante un 7% que dijo que no. En Twitter, los usuarios también se mostraron a favor de la iniciativa con el 85% de los votos y un 15% en contra. Gracias. Gracias. Gracias.